La información en vivo para exitosa desde la municipalidad de San Borja, en donde se acaba de inaugurar una nueva planta de oxígeno y que ha contado con la participación, Nicolás, del vicepresidente del Congreso, Luis Roel, quien se ha pronunciado justamente sobre la decisión de la jueza Soledad Blácido de admitir esta demanda en contra del Congreso para poder suspender la elección de los próximos magistrados de Tribunal Constitucional. Y Nicolás, en exclusiva para exitosa el congresista, se ha dirigido a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y le ha hecho un importante llamado. Escuchemos a continuación. Creo que, y en los adelanté, hay un principio de expresión de poderes, dentro de ellos también está el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, el Poder Ejecutivo y otros órganos y poderes reconocidos desde la Constitución. Y ellos conocen, además de ese principio, según el Poder, no pueden entrometerse, sino obstaculizar las funciones constitucionales de estos entes. Una de las funciones constitucionales que tiene el Congreso de la República es la elección de magistrado de Tribunal Constitucional. Me daría un formato precedente si el Congreso de la República abdica en esta función solo porque una jueza supernumeraria, no de carrera, decide a través de una mía cautelar inmotivada, basada en razones políticas y no jurídicas, en justamente emitir una decisión que obliga al Congreso a no seguir con este proceso, que es una parte de sus prerrogativas, parte de sus funciones constitucionales. Entonces, ¿ustedes consideran que la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrio, sí intervino, digamos, en esta decisión? No creo que intervino, pero me gustaría sí que haya una respuesta más fuerte en el sentido de que, como titular de dicho ente y el Poder del Estado, señale de que esta decisión va a ser, obviamente, revisada, va a estar evaluada por el órgano disciplinado del proponente, como ya lo está haciendo, por lo menos, la OVMA. Ok. Entonces, ¿ustedes van a continuar con el Pleno? El día de ayer se aceptó, por mayoría de los Juntos Portavoces, continuar. Hoy día, hoy, en la mañana, se tiene que ratificar esa decisión por el Pleno del Congreso y, de ser ratificado, continuaremos con la misma. Bien, Nicolás, además, el congresista Roel ha precisado que el procurador deberá presentar las quejas necesarias en contra de la jueza Blácido y que, en su calidad de miembro de la mesa directiva, va a defender esta atribución del Congreso porque es constitucional. Y volvió también a reiterar que no aceptará ninguna injerencia en sus funciones como congresista. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nicolás, desde San Borja, informó Jessica Lara para Exit 2 en Lima, en los 95.5 de la EFE. ¡Gracias!